¡Suscríbete al canal! Yo tengo un sentimiento que me embarga Y siento pena aquí en mi corazón Yo tengo un sentimiento que me embarga Y siento pena aquí en mi corazón Desde que te marchaste no soy nada Siento que nada valgo sin tu amor Desde que te marchaste no soy nada Siento que nada valgo sin tu amor Yo sé que volverás Sé que te encontraré Y a ti mi amor perdón te pediré Yo sé que volverás Sé que te encontraré Porque tú eres el dueño de mi ser Baila y cosas Renda el quise Karel y Zuka Mi amor Día y noche pienso en ti En tu mirada Y en tus dulces labios No sé bien si yo de ti me he enamorado Y no comprendo si por ti estoy feliz Llegaste tú en mi momento desesperado Llegaste tú cuando en mis sueños yo te buscaba Hoy pienso en ti Mi amor Mi amor Te necesito Con luz Es tu mirada Como miel Tus dulces labios Estudios Yungel Gonsález Juliaca Perú Pina Estudios Pina Estudios Cariño mío No sabes cuánto me arrepiento Cariño mío Cariño mío Cariño mío El haberte perdido, no sabes cuánto te extraño, me haces tanta falta, regresa Lo nuestro solo ha sido, ha sido una confusión, que tal vez fue por mi culpa la partida de este amor Lo nuestro solo ha sido, ha sido una confusión, que tal vez fue por mi culpa la partida de este amor Me arrepiento al haberte perdido, me arrepiento al haberte engañado Y ahora, y ahora la que sufre soy yo, y ahora la que sufre soy yo Y no habrá quien me la calme Mi amor, no sabes cuánto me arrepiento, el haberte perdido Vuelve, vuelve mi amor, porque yo te necesito Me arrepiento al haberte perdido, me arrepiento al haberte engañado Y ahora, y ahora la que sufre soy yo Y ahora la que sufre soy yo, y no habrá quien me la calme Estudios Yonger González Juliaga Perú Juliaga Perú Juliaga Perú Juliaga Perú Gracias por ver el video.